7.54 minutos de la mañana, tenemos contacto a esta hora con Lina Arbeláez, quien es la directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. La saludamos porque además se ha expedido un decreto muy importante en las últimas horas relacionado con las adopciones. ¿En qué consiste esta medida? Directora, bienvenida. Gracias por atendernos. Hola Juan Diego, buenos días a usted y a todos los oyentes de Caracol Noticias. Pues sí, importante decisión la que se tomó ayer con el Presidente de la República en un trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia, el ICBF y la Procuraduría General de la Nación, en donde decidimos, mediante el decreto 567 del 2020, que darle facultades transitorias a autoridades administrativas para que pudieran retomar los casos pendientes de fallo judicial, es decir, emitir sentencia y aceptar demandas para el proceso de adopción de niños, niñas y adolescentes en Colombia de difícil adoptabilidad. Entender que en este momento tenemos 39 familias colombianas y 21 familias extranjeras esperando por esta decisión. Lo que pasa es que, o sea, Bill Gates lo que dice es cómo se han invertido enormes cambios de disociedos nucleares. Es decir, se le da celeridad al trámite. Es más o menos... Importantísimo. Es decir, nosotros desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en este momento a los 67 niños, niñas y adolescentes que estaban pendientes de determinar y tener el derecho a la familia, habíamos culminado la parte de una etapa administrativa, que es todos los requisitos, saber que las familias son las mejores familias, las idóneas para recibir y acoger a estos niños y garantizarles bienestar. Pero faltaba la última milla, el último pedacito, que era la etapa judicial. En la medida en que el Consejo Superior de la Judicatura había suspendido términos para recibir ciertas demandas, pues estos niños se debían con la imposibilidad de finalizar su trámite de adopción. ¿Qué hizo el presidente? Expidió un decreto en marco de las facultades que le da la ley 137 del 94, y dice, ok, voy a darle una facultad para que los procuradores de familia asuman funciones judiciales y puedan expedir la sentencia de adopción. Claro. Directora, cambiando a otro tema también muy importante. Se han venido denunciando una serie de episodios de maltrato intrafamiliar durante esta época de aislamiento obligatorio. ¿Qué está haciendo el ICBF para tratar de evitar que esto ocurra y también para proteger a las mujeres y los niños? Pues, Juan Diego, para nosotros, repetimos, es imperativo el bienestar de los niños y niñas adolescentes de nuestro país. Nosotros no podemos permitir que haya ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, y mucho menos sexual. Para nosotros es un tema muy complicado porque a las denuncias llegadas al ICBF han bajado cerca de 5 mil denuncias. Es decir, si comparamos un periodo exactamente igual en el año pasado, es decir, del 12 de abril, por ejemplo, del 12 de marzo al 12 de abril, las denuncias han bajado. Pero esto nos prende las alarmas, y nos prende las alarmas porque el problema es que la institucionalidad de donde provienen muchas de estas denuncias, los colegios, los jardines, los centros de desarrollo infantil, que son los que empiezan a mostrar las banderas rojas cuando un niño presenta síntomas, cuando viene golpeado al colegio, están cerrados y por eso es posible que las denuncias estén bajando. Pero sabemos y entendemos que el 72% de las agresiones o vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes en Colombia ocurren en el marco del hogar. Y por eso hemos lanzado una campaña muy robusta, en un lado en temas de comunicación, en donde estamos diciéndole, alertándole a toda la sociedad, a la familia, que seamos corresponsables en ese cuidado de los niños. Pero también para hacer de la casa el lugar más seguro. Decirle a los padres que este es el momento de mostrar la calidad humana que tenemos y transformar la dinámica de relacionarnos con nuestros hijos. También otro elemento es que abrimos el espacio, una página web que se llama En nuestras manos te enseñan, para poder dar guías de crianza, juegos, pautas específicas en el marco del encierro y en el marco de esta cuarentena difícil pero necesaria, como lo ha dicho el presidente. Y por último abrimos un esquema de hogares sustitutos, para que más familias colombianas nos ayuden a recibir a niños, niñas y adolescentes que han visto vulnerados esos derechos en el marco de esta cuarentena y los puedan acoger. Eslina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está ahora en contacto con Noticias Caracol. Le agradecemos esta comunicación. Feliz día y mucha suerte en medio de esta difícil tarea también de defender y proteger los derechos de nuestros niños, de las familias colombianas. Muchas gracias, Juan Diego. A usted y a todos los oyentes, un abrazo de solidaridad. Son las 7.59 minutos de la mañana, en breve viene.